En busca de la petición de matrimonio inolvidable, un aficionado español de la Roma no solo sorprendió a su novia. El papelón con el que se encontró Mourinho no se lo esperaba en absoluto. De la foto con una pareja de aficionados, Mou pasó a ser testigo de un sequier. Ya es una más de los Blue Angels. Bueno, en realidad es la primera mujer piloto que forma parte de este escuadrón estadounidense de espectáculos aéreos. Aman Dalí abre camino a otras mujeres en la élite de la aviación. El peculiar artista que os vamos a presentar centra su obra en pintar las guerras del fútbol más conocidas. Lo que le hace especial es su capacidad de crear cuatro retratos al mismo tiempo. ¿Qué cómo? Utilizando sus manos y sus pies simultáneamente. En busca de la petición de matrimonio inolvidable, un aficionado español de la Roma no solo sorprendió a su novia. El papelón con el que se encontró Mourinho no se lo esperaba en absoluto. De la foto con una pareja de aficionados, Mou pasó a ser testigo de un sequier. Ya es una más de los Blue Angels. Bueno, en realidad es la primera mujer piloto que forma parte de este escuadrón estadounidense de espectáculos aéreos. Aman Dalí abre camino a otras mujeres en la élite de la aviación. El peculiar artista que os vamos a presentar centra su obra en pintar las guerras del fútbol más conocidas. Lo que le hace especial es su capacidad de crear cuatro retratos al mismo tiempo. ¿Qué cómo? Utilizando sus manos y sus pies simultáneamente. ¿Qué cómo? Utilizando sus manos y sus pies simultáneamente.